Hola futuras leyendas del dibujo, el día de hoy les traigo una entrevista con un artista que últimamente está siendo muy conocido en mi país, Chile, y es todo un diamante en bruto que se dedica a hacer grafitis poco convencionales en las calles, él, junto a su grupo de amigos, crean asombrosos murales de anime, sumado que tiene una particular técnica al momento de ilustrar en papel, sin duda debíamos entrevistarlo para conocer más acerca de su trabajo, y sobre todo aprender de su experiencia, Sebastián, es todo tuyo, pero después de la intro, ¿estás listo? Entonces agárrate porque empezamos. Hola amigos, ¿cómo están? Primero que todo me presento, soy Sebastián López Static, quiero darles las gracias por hacerme la invitación y estar aquí con ustedes para poder compartir un poco de mi experiencia como grafitero y como ilustrador, ojalá que les guste. Para nada Sebastián, el placer es nuestro, por favor cuéntanos un poco sobre ti, a qué te dedicas, qué has hecho como ilustrador, y en qué te encuentras en estos momentos. ¿A qué me dedico? Bueno, yo me dedico a hacer ilustraciones en tradicional, también me dedico a hacer talleres en Safari Colectivo de Custom, y me dedico a hacer clases online de acuarela, y trabajo en la tienda de Beatbox en Santiago. Me gusta mucho el arte tradicional, me dedico a hacer varios fan art en ultravioleta, esa es la especialidad que tengo yo, que mis ilustraciones son fluorescentes, son trabajadas con la marca Molotov, y me dedico también al graffiti, esos son como mis dos fuertes. ¿Y en qué me encuentro ahora? Me encuentro realizando clases online, y estamos parados en la tienda por el tema del COVID-19. Quienes queremos ser ilustradores, siempre tenemos la curiosidad de cómo fueron los comienzos de los ilustradores más avanzados. Cuéntanos sobre tus inicios, y sobre cómo has llegado a desarrollarte tanto. Comencé pegándome tags con mi primo cuando tenía como 12 años, nos gustaba mucho el rap. Tags, para los que no saben, son las rayas que están en las paredes, en las calles, que a veces le dicen graffiti y no es lo mismo, los tags son solamente tu apodo rayado. Posteriormente pasaron los años, después a los 14 años, con mis compañeros de colegio, creamos una crew, que es SL Crew, el grupo de graffiti en el que me encuentro pintando actualmente, somos amigos de la infancia. Luego de eso empezamos a avanzar, seguimos pintando por años, y después de eso tuve como un salto, porque tuve unos inconvenientes, y me tuve que ir a vivir a Santiago. Ahí se me abrió un mundo de arte completamente nuevo y distinto. Siempre me gustó desde muy pequeño el anime. Cuando rayaba y pegaba tags, me gustaba que el tags quedara bonito, que fuera un tags que se entendiera, y que tuviera como una forma especial, y que el nombre de eso fuera como un poco imponente, por decirlo así. Entonces cuando yo me pegaba los tags, al otro día iba al lugar donde rayaba, y le sacaba fotos, me quedaba mirándolo un rato, y sentía como que a veces quedaba tan bacán, porque hay una herramienta que se llama Caps, que se agregan a las latas, y tu puedes usar una Fat New York, que es el nombre, y te hace un efecto, que el tags queda como traslúcido en algunas partes, y se hace más ancho mientras más aleja la válvula. Entonces me gustaba ver como el efecto que quedaba, sentía como que tenía vida el tags. En el desarrollo de eso fui practicando mucho tags, mucho graffiti flop, que es como la línea básica del graffiti, y en eso me empecé como a pulir, antes de empezar a mezclarlo con anime. Perfecto. ¿Sabes? La primera vez que vi Duarte pensé, ¿cómo logra ese uso del color? ¿Cómo consigue tan buenas combinaciones? ¿Podrías contarnos cómo logras encontrar los colores que vas a utilizar? ¿Cuáles son las técnicas que empleas? ¿Y cuáles son tus herramientas? Bueno, aquí llegamos a una parte que es con media secreta, ¿cómo logro los colores? Haciendo las combinaciones. Estudio mucho las combinaciones de colores, sobre todo en acuarela. Me gustan mucho los efectos en watercolors, siempre estoy trabajando las paletas de colores, las estudio, me refiero a que busco referencias de colores. Más que nada trato de combinar una paleta de color, de tres colores, con otra paleta de color de tres colores, que sean los colores que a mí me gusten, según el personaje que estoy trabajando. Entonces, eso me da como una explosión de idea, por decirlo así, y al momento de plasmarlo empiezo a jugar con los colores, a mezclarlo y se empieza a formar. Yo ocupo bastantes materiales de la marca Molotov, entonces mezclo plumones de acuarela, mezclo plumones acrílicos y plumones a base de alcohol, que son fluorescentes. Esos son mis favoritos, es mi especialidad. Hay otros que son a base de agua, que se llaman Aqua Twin, también los utilizo para hacer degradados o a la vez trabajar lettering, que es lo que estoy enfocándome ahora. Bueno, no solamente utilizo los plumones de la marca Molotov, también utilizo las latas de spray, que estas se pueden combinar con los plumones. Los plumones Molotov One for All traen una línea con su número de serie, que es el mismo que trae la lata, entonces tú puedes combinar la lata con el plumón y así se puede mezclar. En varias ilustraciones mezclo los sprays con los plumones y saco una combinación de color buena y se pueden mezclar con los colores de las latas, también hay pinceles que se pueden rellenar con tintas de distintos colores, se pueden mezclar y puedes hacer tus propios colores, entonces esa es la variedad que te da trabajar con la marca. Es lo que me acomoda más a mí para el tipo de arte que me gusta realizar. Es fascinante ver los grafitis de los animes que más amamos en las calles, pero más increíble es el trabajo que hay detrás. Son muy pocos artistas que se dedican a plamar grafitis de animes en las calles. ¿Cómo comenzó todo? ¿Y cuándo o qué te motivó a ilustrar las paredes? Cuando yo ya tenía el grupo de SL Crew, ya estábamos con mis compañeros de curso. Nosotros éramos cuatro en ese tiempo. Con uno de mis mejores amigos me gustaba mucho ver anime, que él es Sacred. Veníamos mucho, mucho anime. Un día se nos ocurrió porque nos gustaba mucho Naruto, se nos ocurrió hacer como un grafiti que tuviera Naruto. Fue el primero que hicimos. De ahí arrancó todo, por decirlo así. Nos empezó a gustar más, empezamos a ver que estábamos creando algo distinto. Le llamó la atención a la gente. Nos llamó la atención que el público empezó a aceptarlo más. Primero había un público bueno y con críticas. Al mismo tiempo. Así como, oye, son muy otakus para hacer grafitis. Obviamente entre gente en ese tiempo que pintaba grafitis, que era más antigua, lo veían como algo raro. Entonces, nada, fuimos personas perseverantes. Nos mantuvimos en la misma línea y después empezamos a emplearnos un poco más y a estar mezclando con cómics, personajes de películas y nos dio un plus a nosotros, por decirlo así. Entonces, empezaron a conocernos porque hacíamos grafitis con anime. A nosotros nos gusta mucho leer manga. Entonces, obviamente cuando el manga está en su 100% explotado en Japón, todavía el anime no estrena. Entonces, cuando el anime estaba por salir, ya sabíamos de qué se trataba y cuál era el grafiti que teníamos que hacer según la temporada. Entonces, de hecho eso nos dio un plus con el canal Crunchyroll para poder hacer el grafiti de Yakuza Cuno Neverland. Todo ilustrador tiene su propia rutina y hábitos. Cuéntanos un poco sobre cómo es tu día a día como ilustrador, desde que te despiertas hasta que te vas a dormir. Bueno, mi día a día parte de forma motivada. Yo me levanto a las 8, ahí salgo a hacer deporte, me gusta trotar. Salgo, voy a trotar una hora, vuelvo y tomo desayuno. Veo de qué voy a ilustrar ese día o si tengo una ilustración avanzada, empiezo a terminarla. Después de eso tomo mis cosas y me voy a la tienda de cartas porque ya se abre a las 12. Y de ahí en la tienda tengo, algunos lo llamarían el trabajo ideal, pues tengo el tiempo para estar atendiendo y para estar ilustrando. Entonces puedo avanzar la ilustración ahí, puedo terminar trabajo allá, tengo un buen lugar para sacarle fotografía a mis ilustraciones tradicionales. Nada, hasta que se cumple el horario de trabajo, que aproximadamente siempre hasta las 8 y a veces hasta más tarde cuando hay torneo que hay que quedarse apoyando, pero a la vez la tienda es una vitrina para mí porque hay ilustraciones mías y de varios artistas más que son amigos, que están puestas en la pared. Tengo intervenciones en la tienda, pintado la persiana, pintamos siempre que hay un pre lanzamiento de Pokémon. Hago una ilustración, invito a algún artista y trabajamos algo en conjunto en la vitrina de la tienda, en el ventanal. Posteriormente a eso me voy a la casa y cuando llego empiezo a ilustrar, empiezo a ver lo que voy a trabajar o si tengo alguna comisión de trabajo, me dedico a realizar ese fanar. Esto es solamente de lunes a viernes. Y a la vez si yo tengo un evento o algo importante en la tienda nunca hay problema porque puedo ser reemplazado por otra persona para tener como libre disposición de lo que yo quiera hacer, ir a otro lado, si es que tengo que ir a un evento que sea en la semana, si es que tengo que hacer un taller, si es que hay otras peguitas o de repente se hacen canjes por otros días. Y así mantengo el día a día hasta que me acuesto. Pero si tú me preguntas del día es un 80% dedicado al arte y los fines de semana cuando puedo viajar a mi casa me junto con mi grupo porque yo soy de Villa Alemana. Me junto con mi grupo y ya empezamos a hacer los trabajos de grafitis con anime. Obviamente preparamos la temática en la semana, lo conversamos y se logran cosas nuevas. Durante el transcurso de los años descubrimos tips que nos ayudan a mejorar nuestro arte. ¿Podrías darnos dos tips que para ti son esenciales? Bueno, uno de ellos es el orden, que es uno de los más importantes, que tu área de trabajo esté siempre ordenada. A la vez eso hace que puedas ser más organizado para trabajar. Y lo segundo es complementar el horario que distribuyes para hacer arte. Por ejemplo, yo todos los días en la mañana dedico una hora a hacer sketch. Ya sea de manos, cara, ojos, aunque sean puro ojo, ya sea puras manos, ya lo estás practicando, lo estás puliendo. Yo creo que es un buen tip. Y la organización que tú tengas para trabajar es súper complementaria al arte de lo que estás haciendo. Entonces es bueno estar puliendo lo que haces. En mi caso practico mucho lettering, graffiti y ilustración. Esos tres, ilustración me refiero a ilustrar personajes míos. En esas tres cosas estoy como jugando todo el día haciendo sketch, rayando, papel que tengo, le trato a hacer un dibujo. Y así voy practicando para poder pulir mi técnica. Y obviamente el tip de regalo es escuchar buena música. Ayuda mucho estar encerrado en tu espacio y poder concentrarte en lo que estás haciendo con buena música. Una de las cosas que más buscamos nosotros los ilustradores es un estilo propio. Algo que nos defina y que nos haga ser únicos. Según tu punto de vista, ¿cómo se construye un estilo propio? A ver, es complejo. Yo lo encuentro complejo. En mi caso me costó demasiado definir un estilo de ilustrar personaje porque el estar todo el tiempo haciendo letras y estar haciendo grafitis, flop, mezclando con estilo wild style. Tratar de meter un personaje e incorporarlo a tu arte ya era un poco complejo. Entonces tratar de mezclar las tres cosas siempre fue un poco difícil. Entonces el personaje tenía que tener algo parecido a las letras, a... ¿cómo decirlo? Que los mismos colores del graffiti complementen con el color del personaje o que en sí se acoplen bien. Entonces, definir el estilo así como tu estilo propio, yo creo que hay que buscarlo. Yo me demoré bastante. De hecho, todavía está en proceso de evolución mi estilo. Ni siquiera está definido completamente. Y aproximadamente creo que lo encontré hace unos tres años atrás, cuatro años atrás. Tuve mucha inspiración de grafiteros antiguos que realizaban personajes. Entonces como que hacían, claro, hacían sus personajes propios en su estilo de graffiti. Entonces eso me dio como la idea de tratar de hacer los personajes de anime, fan art, mezclados como con graffiti. Y que tuvieran como la esencia de graffiti, que nunca se perdiera esa esencia. Es lo que he tratado de mantener. Con mi estilo. Yo creo que eso es lo que hace que se vea un poco diferente a los demás artistas. Que alguien lo ve, ya lo encuentra como un poco rapero. Ya ve que tiene como letra. O ve que la forma de ilustrar es como que el trazo es muy ancho, igual que fuera como una lata de spray. Entonces creo que eso complementa a definir mi propio estilo. Pero si tú sientes que aún te falta por definir tu propio estilo. Esto es para los que están escuchando. Práctica. Práctica y complementa siempre con las cosas que te gustan. Yo junté las cosas que más me gustaban, que el graffiti con el anime al final terminó saliendo una fusión que a mí en lo personal me gusta bastante y quiero mantenerla por mucho tiempo más e ir puliéndola cada vez más. De hecho ahora estoy enfocado en mi meta es pulirla. Todos nosotros, alguna vez en nuestras vidas hemos sentido que quisiéramos regresar al pasado para poder cambiar algo. Si pudieras darle tan solo un solo consejo de vida a tu yo pasado, ¿cuál sería? Uff, buena pregunta. Lo más importante es que escuchar a las personas que lo quieren y lo rodean. Que no fuera tan terco, tan cerrado en sí mismo. Y lo segundo es que fuera perseverante más de lo que ya fui antes, que no me rindiera así como nunca. Que nunca dejara que alguien me dejara caer por cuestionarme cómo hago las cosas. Porque en realidad mucha gente puede tratar de guiarte a tratar de ser alguien, pero en realidad tú solamente con tu hecho y tu propia personalidad puedes demostrar mucho. De repente hay mucha gente que te va a tratar de aconsejar sin siquiera tratar de hacerlo de verdad. Te pueden estar prestando una mano de ayuda que no es real. Eso serían mis consejos. Escuchar al entorno de las personas que a uno lo quieren. Y segundo, ser más perseverante. No dejar que nadie te pase a llevar con tus metas y tus objetivos. ¿Cachai? Esos serían los consejos que yo me daría a mi yo del pasado. ¿Qué es lo que te ha llevado a no abandonar la ilustración? Bueno, lo que yo creo que me ha ayudado a no abandonar la ilustración es ser perseverante para ser una persona mejor a lo que me dedico. Entre eso, el graffiti siempre ha estado ligado a mi vida, entonces dudo que deje de hacerlo. Siempre voy a estar ligado a él, a menos que tenga algún problema físico o mental ya más adelante que me lo impida, pero me dedico a esto porque el graffiti siempre ha estado conmigo. Entonces no podría como abandonarlo de la noche a la mañana. De hecho, creo que si no existiera en mi vida sería súper triste, fome. Me ayudó a salir de un momento difícil en mi vida, que es personal, y yo creo que eso es lo que complementa a no dejarlo. Esa fue como la luz que vi entre tanta oscuridad, podría decirse así. Ya que otaku. Siempre es bueno aprender de los errores, pero mucho mejor cuando se aprende de los errores de los demás. ¿Cuál crees tú que ha sido tu mayor fracaso o error en tu carrera? ¿Y qué nos aconsejarías a quienes estamos dando nuestros primeros pasos como ilustradores? Bueno, yo creo que uno de los peores errores que uno puede cometer es dejarse estar. Cuando uno siente que tiene algo en él para poder lograr muchas cosas y de repente solamente limitarse por miedo a no intentarlo, creo que es una de las cosas que más me arrepiento. Cuando había un concurso de dibujo tradicional, mucha gente la que me quiere de mi entorno me decía Oye, participa porque tu estilo es bacán, puedes lograr algo. Y no lo hacía, no lo intentaba. Hasta que un día hubo un concurso de dibujo en casa Coca-Cola, que era de Pokémon. Hice un Charizard y gané el segundo lugar. Ese día me di cuenta, como que desperté, que ser una persona cerrada con tu espacio y no escuchar a tus seres queridos. Hay una diferencia entre escuchar personas que te rodean y que te pueden aconsejar y escuchar a tus seres queridos, que son los que siempre van a querer lo mejor para ti. No escuchar a ellos en el momento que había que demostrar lo que uno tiene. Yo siento que me falta demasiado, pero ahora me tengo mucha más fe para participar en concursos y de verdad que después de eso he participado en otros concursos y me ha ido bien. He estado de expositor a lo que he postulado. He tenido la suerte de quedar. Yo creo que se debe al apoyo de la gente. Mucho, mucho a eso. Y nada, creo que con humildad tú puedes llegar lejos. Eso es un punto a favor súper grande. ¿Podrías contarnos cómo es tu proceso creativo? Ese proceso que te hace crear increíbles ilustraciones. Mi proceso creativo, a mí me gustan mucho las artes marciales mixtas. Me gusta mucho la MMA. Me gusta mucho jugar Pokémon, cartas Pokémon. Son mis pasatiempos favoritos y me gusta leer mangas. Mucho. Entonces, mi proceso creativo va según la inspiración que tenga en el día. Por ejemplo, no sé. Salí a trotar, llegué y vi algo de la UFC que me gustaba, de algún deportista. Entonces veo una pose de pelea, por decirlo así, o veo cuando masacran, por decirlo de forma fuerte, a otro luchador. Y, no sé, se me viene algo a la imaginación. O estoy jugando cartas Pokémon y me gusta la expresión que tiene el personaje. Y digo, me gustaría hacer algo así, como que tomo una referencia, pero la mezclo con mi estilo. Pokémon me gusta tanto que me refiero a las cartas más que nada y a los mangas, porque soy muy fanático de leer los mangas de Pokémon. Entonces, de repente la gente es como que, ah, Pokémon, qué cabrón chico, el Pikachu. Entonces, no es tan así. De repente, si tú lees más el manga, te enteras de otras cosas. Tienes otra historia. Cuando juegas cartas, obviamente tienes otro estilo, ¿cachai? No es como el jueguito de niños que dicen, ah, que el jueguito de niños juega cartas. No es tan así, porque es más estratégico. De hecho, los que jugamos somos casi puros... Bueno, yo no, soy profesional, pero con los que juego en la tienda, somos casi puros gente de 27, 28 años. Sin traspapelarme para otro lado, el proceso creativo parte en eso. Según las ideas que tengas en el día, también influye la emoción que tú tienes en el día. De repente, tú puedes tener un día malo y llegas a la casa y te descargas dibujando. Y no sé, yo en mi caso, como me gustan el tema de muchas de las peleas, los shonen, me descargo haciendo un personaje, golpeando a otro personaje, un sketch, no lo lanzo al tiro. Pero de repente esa pose me gusta y ocupo el personaje para eso. O de repente estoy como muy motivado con la música y en el proceso creativo voy dejando que fluya. Así como que está el personaje, que tenga siempre energía. Eso es lo más importante, que mi personaje irradie una energía como un poder, que tenga como un aura. Me gusta mucho demostrar eso. Que trate de expresar como un sentimiento como de lo que yo estoy viviendo en ese momento. Que si por ejemplo yo estoy contento, el personaje se sienta en la ilustración que está contento y está expresando como toda su energía positiva. Siempre el 80% trato que sea así. Soy muy poco creativo para hacer cosas sato, cosas tristes, como que no es lo mío. Siempre es como la energía, la fuerza, los golpes. Y eso. ¿Tienes alguna anécdota que puedas contarnos a todos nosotros a modo de elección? A veces uno se cierra mucho, ¿cachai? Entonces a mí me pasó, me cerré mucho en mi mundo. Llegó un momento que esto era de mi tiempo de grafitero. A veces sientes que es más importante el ego que va dejando tu registro a lo que estás entregando. Entonces como una lección aprendida para mí importante fue que realmente hiciera esto por hacer arte que a mí me gustara y que transmitiera un mensaje y que fuera algo bonito. Más que empezar a hacer algo por ego o estar mirando para el lado. Porque si te soy sincero, yo no miro a ningún artista de acá para el lado si le está yendo mejor, si le está yendo peor, si hace algo distinto a lo mío, fabuloso. Si le va mejor, genial. Lo más importante creo que es no tener envidia por nadie. Ser como una persona que no le desea el mal a nadie. Ser positivo con tu trabajo y enfocarte siempre en lo tuyo. A tu artista nos ha influido el arte de otro creador. ¿Quiénes han sido tus más grandes influencias? Bueno, mi más grande influencia, así como artistas nacionales. Siempre tuve la visión de un artista local de acá de la quinta región que él es grafitero. Se llama, bueno, su tag es Sade. Y como ilustración y grafitero, JKR que es un muy buen amigo. De hecho Sade también es mi amigo. Son personas que están desde antes que mí y que respeto mucho. Ese en el ámbito nacional, porque en el ámbito internacional yo nunca me fijo en ningún arte de un artista de acá o trato de copiarle a alguien de acá o sacar referencias de alguien de acá. Mis artistas siempre son extranjeros. Una es la artista Nakati, que me gusta mucho su trabajo. Ella también pinta anime con graffiti, anime graf como le pusimos nosotros. Y mi inspiración es así como propia. Como lo comenté antes, que jugaba cartas Pokémon. Satoshi Yamamoto me gusta mucho como él ilustra. La dinámica de sus ilustraciones, los personajes. Naoki Saito me gusta demasiado como ilustra con su estilo de Pokémon. Es muy, muy bacán. Y el autor del manga Black Clover, Yuki Tabata, me gusta demasiado como ilustra él. No tomo muchas referencias porque mis personajes no son musculosos ni nada de eso. O no son personajes que tengan tanto detalle y cosas así. Pero sí me gusta mucho como ilustra él. O Shoaimoto también me gusta como ilustra demasiado. Y eso sería como referente en su arte para lo que yo estoy trabajando, que es lo que combino. ¿Qué metas tienes a futuro y cómo planeas lograrlo? Bueno, mis metas a futuro son poder hacer mi manga propio, con mis propios personajes. Esa es una de las metas en las que estoy más enfocado ahora. Estoy haciendo mucho sketch de personajes míos. Quizás no los publico en mis redes sociales, pero los tengo en mi artbook. Y quiero lograr hacer un manga. Esa es mi meta. Es poder sacar unos tomos. Y se va a tratar de artes marciales mixtas con graffiti. Aunque suene medio loco. Y shonen todo el rato. Esa es como mi meta. El personaje principal se llama Raiko, que es como me dicen mis amigos. Y obviamente va a tener un poco de influencia en mi vida, de mi vida personal el manga. La meta es como mezclar que tengan habilidades los personajes. No, creo que un manga de deporte podría inspirar a la gente de otra forma, con otra vista. Y creo que de lo que leo y veo, no he visto ninguno de artes marciales mixtas. Quiero enfocarme en eso y que tengan habilidades como que fuera de artes marciales mixtas y con poderes así. Así que ahí vamos a dejar que fluya. Igual tengo algunos sketches de algunos personajes en mi red social por si le interesan verlos. Y nada, ojalá que les guste. Esa es como mi meta a futuro, poder lograr sacar unos tomos. Me voy a esforzar por tratar de hacerlo. Ha sido todo un placer tenerte en el canal. Por favor, danos un último mensaje a quienes queremos ser las próximas leyendas de esta generación. Muchas gracias a ti, José, por este espacio en tu canal. No me considero así como una leyenda del arte. De hecho, creo que me falta mucho para poder lograr eso. Pero un consejo sería que no desistan a sus sueños. Si algo se les pone en la vida que les traba ese sueño, lo puedan representar de otra forma. Por ejemplo, yo quería ser un luchador de artes marciales mixtas. Quería entrar a un gimnasio y quería competir, pero me di cuenta que la vida tenía otras cosas preparadas para mí. No era eso. Pero lo voy a interpretar en mi manga. Por eso está relacionado con artes marciales mixtas. Lleva graffiti que es parte de mi vida y va con el proceso de ilustración. Entonces, de una u otra forma, no voy a ser un luchador profesional de la UFC, pero voy a poder expresar algo de lo que me gusta en el manga que estoy trabajando. Entonces, no dejen de luchar por sus sueños, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Y eso. Bueno, como último, dejarle un saludo a todas las personas que siguen la ilustración, el graffiti o el arte que les guste y quieran representar, que no desistan, sigan esforzándose por lograr más cosas. Este camino es súper complejo y nada difícil. Vamos a tener que seguir compitiendo todo. El nivel de competencia es exigente diario. Así que eso, cuídense. Gracias por escuchar un poco de mí y gracias a ustedes por la invitación. Y eso fue todo chicos. Espero que el video te haya servido para esa futura leyenda que llevas dentro. Recuerda, puedes seguirme en Instagram para estar mucho más en contacto. Puedes encontrar mi tienda Streetwear en Etsy. El link está en la descripción. Te deseo un excelente día y de corazón te deseo muchísimo éxito. Nos vemos en la próxima. Arrivederci. Chau.